La concejala de accesibilidad, María Teresa Díaz, ha anunciado que la próxima actuación de su departamento será la eliminación de la barrera arquitectónica que suponen las escaleras de Puerta del Clavero. También estamos haciendo pequeñas obras y una de ellas es aquí en la calle Clavero, en la que me quiero meter con las escaleras estas del Tizón, que la verdad es que son muy transitables y entonces me gustaría que se hiciera la intervención, que hicieran esa obra. Así, ha anunciado que los técnicos municipales ya están elaborando el proyecto y que posiblemente la barrera se subsanará con una rampa adecuada que permita a las personas con movilidad reducida transiten de forma más segura y cómoda por esta vía. Una obra que se financiará con cargo a los fondos europeos pendientes de invertir del proyecto Ecociudad. Claro, con fondos europeos. Porque claro, visto que no hay recursos, pues entonces pues qué mejor que traerlo que no, que buscarlo de otras entidades. Esta obra da continuidad al trabajo iniciado ya por la Concejalía de Accesibilidad a instancias de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular a SLEME, cuya presidenta entregó a María Teresa Díaz un documento en el que se recogían las barreras arquitectónicas existentes en la ciudad. Del documento se han atendido ya una quincena de peticiones aproximadamente y Díaz quiere seguir avanzando en la ejecución de pequeñas obras que, sin embargo, mejoran el día a día de muchas personas y hacen de Plasencia una ciudad más accesible. Una pequeña obra que permitirá un mejor acceso a cientos de ciudadanos que diariamente utilizan la Puerta del Clavero para llegar al centro de la ciudad pasando rápidamente desde la Avenida Alfonso VIII a la Calle del Sol.